¿Qué es la Fortuna de San Carlos? En distintos stands y sitios de exhibición, ¿cuál ha sido su experiencia en la atención de personas con discapacidad en los destinos turísticos? Tuvimos paredes de escalar, canopy y otras actividades de muestras de turismo extremo. Tenemos una serie de entrevistas, tanto con personeros del CONAPDIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, que fue una de las instancias organizadoras, junto con un comité que se desarrolló en la región Huétar Norte para esta Feria de Turismo Accesible. Tenemos también entrevistas con empresarios y con personas que nos explican cómo ha sido esta tercera edición de la Feria de Turismo Accesible en la Fortuna de San Carlos. Tenemos a Evelyn Arce, funcionaria de la Rectoría Regional Huétar Norte del CONAPDIS, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Mañana Evelyn, para que nos explique y nos cuente cómo ha sido la participación en esta tercera edición de la Feria de Turismo Accesible en la Fortuna de San Carlos. Efectivamente, este año hemos contado con mayor cantidad de participación de parte de los empresarios acá, locales de la zona y también fuera de este distrito, pero también que integran la región Huétar Norte, no solamente exhibiendo su oferta en el tema de turismo accesible como empresarios, sino también interesados en desarrollar este cantón y este distrito de forma inclusiva a toda la población. Establecer alianzas con otros actores claves involucrados con el tema del desarrollo para generar proyectos inclusivos, tanto a nivel de empresa como de comunidad. Hay muchas maneras y muchas herramientas de incidir en un grupo, como en este caso los empresarios. La Feria de Turismo Accesible como una herramienta, ¿cómo la valora usted? ¿Ha sido eficaz para incidir en este grupo de personas, en este grupo de empresarios, para que los servicios que ellos brindan sean accesibles? Definitivamente sí, porque es una forma de ejemplificar, no solamente para el empresario que está acá con nosotros, sino también para el que nos visita, esta oferta de servicios turísticos que pueden ser de diseño universal, con toda la participación de población con discapacidad que nos ha acompañado y que eso ha hecho uso de los escenarios demostrativos, tanto en la pared de escalada, en la actividad de cables y cuerdas, como en los otros escenarios que hay al interno del toldo. Y es una forma vivencial de ver estos servicios turísticos y también la parte del trabajo que desarrollan los guías turísticos, de que sí se puede dar un servicio universal a todo tipo de población. Es un derecho humano y debemos romper paradigmas. Y eso es precisamente lo que nosotros pretendemos con estas actividades, ir rompiendo ese esquema que nos impone la sociedad y en donde no vemos a las personas con discapacidad como sujeta de derechos. Este tema de la empresa turística, el tema del turismo accesible, es nuevo para el empresario de la fortuna. Y bueno, a partir de la experiencia de la primer feria de turismo accesible y ya ahora en una tercera edición, vemos a un empresario mucho más sensibilizado en el tema. Han solicitado cada vez más capacitación, no solamente para la parte de infraestructura de los servicios de las empresas y de hoteles, sino también en esa capacitación que se requiere para el personal, para saber cómo se atiende una persona con discapacidad y por supuesto de qué forma pueden mejorar la oferta que ellos brindan, de qué forma pueden adaptar su servicio o inclusive construir, edificar, tener nuevas construcciones para mejorar el servicio al cliente. La población de este distrito de la fortuna y en los alrededores se ha visto beneficiada no solamente en los destinos turísticos propiamente, como hoteles, cánopis, etc., sino en la generalidad de la comunidad, en la infraestructura de la comunidad. Cuéntenos esa parte más popular, más de beneficio popular aquí en la región. Claro que sí. La municipalidad, a partir de que ve que la comunidad está organizada, ha traído algunos proyectos inclusivos a la comunidad, como lo que es el diseño de las rampas accesibles y este año para la construcción de aceras, también de diseño universal. Y por parte de la Asociación Integral de Desarrollo de la Fortuna, hablando con el presidente, él tiene también algunos proyectos que se pueden ya construir a partir de este momento, de los cuales debo ejemplificar el de un diseño de parque accesible para acá, precisamente, con máquinas deportivas de diseño universal que toda persona que quiera venir a hacer uso público de ella lo pueda realizar. Esto estableciendo algunas alianzas, tanto de la Asociación Integral de Desarrollo, como de empresarios de la zona y también de la comunidad para que podamos todos juntos construir proyectos que puedan ser accesibles a toda la población. Esta feria ha sido ejemplo para empresarios de fuera también de este distrito, pero también para otras instancias como los municipios. El municipio general de esta región, que es el municipio de San Carlos, la municipalidad de San Carlos tuvo una sesión especial en uno de los días de la feria y se tocaron temas importantes. ¿Cómo esta feria ha logrado incidir en este nivel político para que no solamente aquí en la Fortuna, sino en otras comunidades del cantón de San Carlos también haya accesibilidad? Claro que sí. Como usted lo decía, no solamente con la municipalidad de San Carlos, pues un gobierno local muy identificado, aprovechando este destino turístico que hay en la Fortuna de San Carlos, tan privilegiado, con tanta riqueza natural, un volcán arenal que además de las termales, su volcán y todo lo que encierra es de riqueza turística, y que además ha sido fuente de inspiración para otros gobiernos locales que también se han acercado para ver de qué forma ha trabajado el gobierno local y sobre todo en el tema de turismo accesible, de qué forma se ha vinculado con estos actores claves encargados del desarrollo de la comunidad. Proyectos en concreto, ideas que se van a desarrollar a partir de la sesión municipal, ya la parte política, qué ideas ha hecho, bueno, hemos visto que las cosas funcionan en la Fortuna, vamos a llevar tales ideas a tales otros distritos del cantón. Básicamente la sesión, se realizó una sesión solemne el día de ayer y una sesión extraordinaria en donde deseaban aprobar proyectos, pero específicamente de la Fortuna, no se vieron de otras localidades. De la Fortuna para ampliar el tema de las rampas, de ampliar el proyecto de las aceras y también generar una vinculación con la Asociación de Desarrollo para poder aprovechar más los recursos que tienen y extender estos proyectos, pero aquí mismo en la Comunidad de la Fortuna. Y pues por supuesto otros proyectos que quedaron en análisis que están a discusión para ver si son aprobados por parte del Consejo Municipal, como por ejemplo la elaboración de una política en discapacidad y poder solicitarle y exigirle al empresario a la hora de presentar la solicitud de construcción que se puedan asegurar y garantizar que se hagan de consecuentes con el respeto a los derechos humanos y la legislación actual en discapacidad. Tenemos también al arquitecto Gustavo Aguilar, del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Gustavo, para que nos explique en qué consiste la accesibilidad en un ambiente como este que usted nos va a mostrar. Bueno, tal como lo indicó Stephanie, este es un servicio sanitario con las condiciones de accesibilidad universal para cualquier persona. En este caso tenemos características de un ingreso a 90 centímetros de ancho y la disposición de una rampa para que una persona suaria en silla de ruedas pueda ingresar. Asimismo todos los elementos que componen un servicio sanitario, desde las toalleras, los accesorios, todos los elementos están dentro de un rango accesible de 90 o metro 20 para el alcance fácil y cómodo de personas en posición sentada, inclusive también para personas con discapacidad visual, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas. Todas las características del servicio sanitario permiten a una persona en silla de ruedas el poder hacer uso del servicio sanitario y trasladarse de la silla de ruedas al servicio sanitario. También por medio del apoyo de barras a 90 centímetros de alto y alturas en los lavamanos a 85 centímetros. Además, el giro de un metro cincuenta para que la silla de ruedas pueda girar libremente en todo el entorno del servicio. Tenemos a Don José Zúñiga de la empresa Ecoglide Arenal Park, una empresa que da el servicio de canopy acá en la Fortuna de San Carlos. Don José, para que nos cuente, ¿cómo ha sido la experiencia de la empresa de ustedes brindando el servicio de canopy a personas con discapacidad? ¿Han recibido los compañeros de ustedes algunas capacitaciones que les permitan convertir en accesible ese servicio para todos los usuarios? Bueno, nuestra experiencia ha sido muy gratificante. El poder observar a las personas y realizar el canopy de la manera más natural posible. Sí, los compañeros han recibido capacitación para poder atender a personas con discapacidad. Entonces, hemos tenido bastantes personas por aquí que han querido realizar el tour. Lo que nos satisface más es ver a las personas al realizar el tour al final del recorrido, el ver sus expresiones, ver lo felices, lo contentas que están y que quieren volver a realizar el recorrido. Entonces, eso es lo que nomás nos llena y nos da el impulso para poder ir mejorando y poder cambiar tal vez algunos detalles que nos faltan. Entonces, esas personas son las que nos enseñan cómo poder mejorar el servicio y dar un excelente servicio para personas con discapacidad. Para que nos cuente, ¿cómo ha sido la experiencia de la atención en el hotel que ustedes representan de turistas con discapacidad, tanto nacionales como extranjeros? Bueno, gracias. A raíz de las visitas que hemos tenido, es donde la Junta Directiva decide adaptar cinco habitaciones a usuarios con silla de ruedas, siguiendo la ley 7600, donde tenemos desde el inodoro, que está a punto 90, de hecho, el lavabo, desde los clíneos, los accesos, el espejo, las toallas para que se puedan secar las manos, el mismo papel higiénico, todo ha sido acondicionado. Igualmente, el área, ya sea para una silla de ruedas normal o una que esté reforzada para una persona un poco más grande. ¿Y comentarios de los turistas que han llegado al hotel cuando encuentran esta accesibilidad? Muy buena. De hecho, hace dos meses tuvimos una chica en la frontera con Panamá, que venía de Zabalito. Ella estuvo con nosotras mediante el programa de sostenibilidad que tenemos. Ella se hospedó gratuitamente con nosotros y tuvo acceso a todos los servicios, desde los restaurantes, estuvo en el bar, estuvo en la habitación, estuvo en el resort. Hay una de las pozas que está adaptada para que pueda bajar la silla de ruedas, se pueda incorporar y hacer el uso de las termales. La experiencia de Ingrid Gallardo, se llama la chica, fue muy positiva. Gracias. 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 Gracias.